hola a todos sean bienvenidos a juega conmigo hoy tengo algo diferente para ustedes de glibi pero esta es una marca diferente aunque el producto es muy parecido es un moco que se utiliza para el baño es de la marca jelly buff convierte el agua en moco la verdad es que esto me parece super divertido porque se convierte de naranja loco a verde raro funciona exactamente como los que ya han visto los de glibi se mezcla con el agua y hace que la hora del baño sea mucho más divertida y al final se puede disolver con agua para que sea más fácil que se vaya por el drenaje fue hecha en gales lo voy a abrir y les muestro paso 2 y este es el paso 1 voy a ver aquí ok primero disolvemos el polvo de paso número 1 en el agua y al final lo mezclamos con el paso 2 que hace que todo se vuelva más líquido y se pueda ir al drenaje no se vuelve más líquido con agua nada más sino con este polvo de la bolsa del paso número 2 hay algunos libis que funcionan exactamente así vamos a ver lo de naranja que se vuelve verde aquí en la bolsa se ve un poco lila vamos a probarlo y para probarlo por supuesto tenemos a barbie en su traje de baño y su bañera ya coloque el agua aquí adentro ahora viene el polvo wow es naranja después de algunos segundos ya se convirtió en moco pero sigue siendo naranja barbie que te gusta que tal te parece se siente muy bien la consistencia se siente como pelotitas se siente como el glibis rosa son pequeñas bolitas de gelatina parece pudín ok ¿te gusta barbie? si ok ahora vamos a probar el paso número 2 con polvo azul así se ve naranja 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 fuerte ahora vamos a colocar y lo voy a mezclar y lo voy a mezclar En mi dedo se ve un poco azul todavía. Vamos a sacar a Barbie. Aquí en la parte de abajo todavía queda algo de naranja. Pero el resto se volvió verde oscuro. Bueno, súper pegajoso, así se ve de cerca. Aquí tenemos algo de naranja todavía. En todo caso es un producto bastante interesante, una variante interesante, cambia de color. Pero la verdad es que no se ha vuelto suficientemente líquido como para que se vaya por el drenaje. Sí cambió de color, pero esa característica me parece importante. Y este no lo tiene. Escríbeme en los comentarios si les gustó este producto y vean nuestros otros videos de gelatinas, mocos. Para la bañera hemos presentado muchísimos. Díganme cuál les gusta más. Este es el moco verde oscuro. También tenemos rosa con brillos, naranja que se convierte en verde. Díganme en los comentarios cuál les gusta más. Si se divirtieron, denme un like si les gustó este video. Y vean nuestros otros videos. Suscríbanse a nuestro canal si no se han suscrito. Y hasta la próxima. Chao. Chao.